de la mañana es momento de conocer el pronóstico del clima para este miércoles en el estado de Tlaxcala cielo parcialmente nublado la mayor parte de este día con algunos despejados por ahí de las diez once de la mañana y un poco de ambiente cálido una máxima de veintidós a veintitrés grados para hoy en nuestro estado una mínima de doce grados y tenemos potencial de lluvias para esta tarde y gran parte de la noche al norte en Tlaxco, Atlangatepec y los municipios cercanos cielo mayormente cubierto para este día un descenso marcado de la temperatura principalmente por la tarde y gran parte de la noche lluvias con intervalos de chubascos a lo largo del día a partir de las doce horas con una temperatura máxima de veinte grados mínima de nueve grados para el norte de nuestro estado y también se prevén bancos de niebla matutinos y nocturnos en Calpulalpan y los municipios cercanos Najativitas, Huellos Lipan y la región se prevé también cielo mayormente cubierto algunos despejados para el mediodía nublado nuevamente por la tarde con una temperatura mínima de once grados máxima de veintiuno y se pudieran presentar algunos chubascos de corta duración. En el centro del estado aquí en la capital de Tlaxcala, Apisaco y los municipios cercanos se prevé cielo mayormente nublado algunos despejados para esta mañana con ambiente cálido temperatura máxima de veintiuno veintitrés grados mínima de nueve descenso de la temperatura principalmente para la tarde así como también lluvias con intervalos de chubascos de corta duración todo esto a partir de las quince horas y hasta las veintiuno horas de este miércoles con nublados importantes por la tarde al oriente para Guamantla y la región. Cielo parcialmente nublado algunos despejados para esta mañana un ambiente cálido sin embargo continuará la baja de la temperatura con valores de nueve grados sensación térmica de cinco bancos de niebla principalmente para Guamantla y Citlaltepec una máxima de veintiuno a veintitrés grados en esta región y también se van a presentar lluvias a lo largo de esta tarde y gran parte de la noche. Al sur en Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte, un poquito de más calor principalmente para San Pablo del Monte y también para Zacatelco. Cielo parcialmente nublado, nublados importantes a partir de las catorce horas con una máxima de veintidós a veinticuatro grados, mínima de once grados y también hay potencial de tormentas fuertes en esta zona, todas acompañadas de actividad eléctrica. Atención para Panotla, en las zonas altas se prevén bancos de niebla y lloviznas dispersas a lo largo de esta mañana y también por la tarde la información del clima, sal muy bien abrigado, lleva contigo un paraguas para que la lluvia no te sorprenda. Sígueme en Twitter, arrobaizordas para estar en contacto con toda la actualización del clima para este miércoles. Recuerda que el asfalto está mojado, reduce tu velocidad, obedece el señalamiento vial, obedece los semáforos, el peatón es primero. Bájale dos rayitas, una breve pausa y continuamos.